Hola, bienvenidos a Curiosidades, soy Sofía Alvarado y los voy a acompañar durante esta media hora y esto es lo que vamos a ver en el programa. Utilizan desechos para mejorar la tierra tras cada siembra. Y estos órganos transparentes son una nueva posibilidad para trasplantes. Este robot que vemos en pantalla podría llegar hasta sus casas. Y la NASA continúa con su experimento de comparar la salud de dos gemelos. Y bueno, investigadores de la Universidad Rice crearon una forma ecológica de reciclar las baterías de iones de litio que son utilizadas en casi todos los dispositivos electrónicos de hoy en día. Y a la creación podría mantener la perdurabilidad de estas pilas e incluso recargar las que ya hayan caducado. Las baterías de iones de litio dan energía a casi todo hoy en día. Autos eléctricos, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Y esto ocasiona un problema. Si se incrementa a grandes proporciones el uso de estas baterías, hay que desecharlas o separarlas. La estudiante de la Universidad Rice, Kimmai Tram, y el investigador científico, Babu Ganguly, diseñaron una forma de disolver partes de las baterías de litio sin el calor extremo y los vapores tóxicos a las que son sometidas tradicionalmente. Sabemos cómo eliminar las sustancias con ácidos corrosivos, pero no conocemos cómo hacerlo con solventes simples, seguros de usar y biodegradables. Tram y Ganguly utilizan un solvente eléctrico homogéneo, conocido como eutéctico, elaborado con cloruro de colina y etilenglicol. Los investigadores extraen el cobalto, un componente clave de las baterías de iones de litio, al sumergir una pequeña porción de la pila y calentándola a aproximadamente 130 grados centígrados. El componente químico de cobalto extraído puede ser utilizado nuevamente, lo que significa potencialmente que las baterías nuevas pueden revivir las viejas. Después de 24 horas bajo el calor se puede obtener algo como esto. Este bonito color azul es indicativo de un complejo proceso de reducción. Se trata de combinar estos componentes químicos hasta convertirlos en polvo. La idea es llegar a una solución completamente sostenible para las baterías desechables de ion litio, sacarlas de la basura y darles nueva vida. Y bueno, como les mencionaba al principio del programa, la agricultura tiende a desgastar el suelo, que va perdiendo nutrientes con cada siembra, pero en Gran Bretaña están desarrollando un mecanismo para mantener el suelo saludable. El suelo no solo permite extraer cultivos, sino también retiene carbón y agua, pero con el tiempo la tierra se vuelve ineficiente para realizar ambas tareas. Estamos tratando de crear un suelo que se desempeñe mejor que el suelo natural, porque podemos adaptar sus funciones y componentes para la seguridad alimentaria y el manejo de inundaciones. El proyecto Fab Soil de la Universidad de Plymouth busca revitalizar el suelo. Como parte de su investigación, los científicos están trabajando con el proyecto EDEN, una colección de biodomos para preservar plantas exóticas. El equipo de EDEN y Plymouth están agregando todo tipo de residuos verdes reciclables a la tierra desgastada, para revitalizarla rápidamente. La posibilidad de tomar los desechos de una industria y convertirla en una receta a la medida del suelo que necesita restauración, significa que no solo estás ayudando a restaurar el área, sino que también estás reutilizando productos que de otra manera terminarían en un vertedero. Es un proyecto de tres años en el que se espera incrementar el rendimiento de los cultivos en todo el mundo. La iniciativa llega justo en momentos en que la ONU anunció que un tercio del suelo en todo el mundo está desgastado debido al uso excesivo. Belén Mora, Voz de América. En Londres se está gestando una iniciativa en la lucha mundial contra las emisiones de dióxido de carbono. Un estudio de diseño y arquitectura aprovecha el poder de las algas en biocortinas que eliminan ese gas y producen oxígeno. Imagínese si los contaminantes del aire pudieran transformarse en algo útil. Eso es exactamente lo que hace esta biocortina al aprovechar el poder de las algas. Inyectamos aire como, digamos, aire sucio en la parte inferior. El aire se eleva naturalmente a través del sistema y entra en contacto con las células de las algas. Son organismos extremadamente voraces, por lo que se las comen todas las partículas y liberan el oxígeno como consecuencia de la fotosíntesis. Y no solo se libera oxígeno, sino que el dióxido de carbono absorbido ayuda a las algas a crecer y a crear biomasa, que luego se puede utilizar como materia prima para los bioplásticos, biocombustibles, fertilizantes, alimentos y cosméticos. En el futuro, los fundadores de Ecologic Studio esperan ver su creación colgada de edificios comerciales, como almacenes o edificios residenciales. Pero el experimento ya tuvo lugar en Dublín el año pasado. Varias biocortinas fueron colgadas en un centro de conferencias durante la Cumbre de Innovación Climática apoyada por la Unión Europea. Un informe publicado por el Proyecto Global de Carbono a fines del año pasado predijo un aumento del 3% en las emisiones mundiales debido al uso sostenido del carbón, el petróleo y el gas natural. Los fundadores estiman que solo dos metros cuadrados de cortina tienen la misma capacidad para capturar CO2 como un árbol grande. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y bueno, es que esta iniciativa de capturar el CO2 está en todo el mundo. En Suiza están probando si el dióxido de carbono puede ser atrapado en las rocas, pero los grupos ecologistas están preocupados por los efectos de este posible proceso. Dióxido de carbono en una roca subterránea para comprobar si el CO2 puede ser encerrado en las rocas o si se filtra por pequeñas fisuras. Si el proceso funciona, significa que los científicos podrían almacenar el principal gas de efecto invernadero que causa el calentamiento global. Quiero ver cómo se mezclan el gas carbónico con el agua y cómo se mueven en estas fisuras. Las fallas son puntos débiles en la roca que deberían poder mantener el CO2 bajo tierra. Si esta roca tiene una fisura, ¿será posible que el gas carbónico resurja a través de ella? Esto es lo que queremos averiguar. El almacenamiento geológico de CO2 ya existe, pero usualmente en lugares deshabitados, como el desierto argelino o el Mar del Norte. Lo que es nuevo aquí es que si un día queremos almacenar CO2 en Suiza, que es una región densamente poblada, debemos asegurarnos de que el gas carbónico no migre a la superficie y contamine, por ejemplo, las fuentes de agua potable. Este es realmente uno de los principales riesgos que correríamos. Pero los grupos ecologistas no ven con buenos ojos la iniciativa, pues temen que el proyecto pueda dañar los esfuerzos para combatir el cambio climático. El proyecto en Monterrey, en las montañas del Jura, en Suiza, tiene apoyo internacional, desde países como Suiza, Francia, Japón y Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un primer experimento mundial en el Mar del Norte está probando fugas controladas de CO2, pero esto lo vamos a ver después de la pausa. Seguimos con más curiosidades. Como les mencionaba antes de la pausa, este primer experimento mundial que se está llevando a cabo en el Mar del Norte está probando fugas controladas de CO2. Esto podría ayudar a los países a alcanzar sus objetivos climáticos. Todos estamos familiarizados con los relajantes sonidos del mar, pero la acústica detrás de estas burbujas no solo es calmante, sino que puede ser una herramienta crucial en la batalla contra el cambio climático. Es una posibilidad que está siendo probada en lo que se describe como el primer experimento en su clase. Un grupo de científicos monitorea las fugas controladas de dióxido de carbono en el Mar del Norte, con la esperanza de que un día el gas de efecto invernadero pueda ser capturado y enterrado bajo el agua durante miles de años. La idea es que el CO2 se almacene en unos depósitos de petróleo y gas submarinos agotados. Nunca podría escaparse inadvertidamente al océano sin ser detectado. Se desplegarán sensores de alta tecnología para probar y detectar las vibraciones en estas burbujas de CO2. Vamos a poner un poco de CO2 en el lecho marino, vamos a esparcirlo y luego vamos a tirar cada juguete que tenemos en la caja. Vehículos remotos, robots submarinos, tecnologías de detección en el sitio. Vamos a utilizar química, acústica, todo lo que es el estado actual de la técnica. Los investigadores provienen de toda la Unión Europea, pero también de la compañía Shell. El gigante de la energía es uno de los principales contribuyentes a las emisiones globales de CO2. El almacenamiento subterráneo de desechos también tiene un historial dudoso debido a los problemas de seguridad y costo a largo plazo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y bueno, resulta que las barreras naturales son peligrosas, no defienden tanto como se pensaba. Se dice que incluso las tormentas moderadas pueden mover grandes rocas de hasta 10 toneladas métricas. A lo largo de la costa de la isla de White, una nueva investigación muestra que incluso las defensas de la naturaleza pueden no protegernos de su ira. Es una defensa natural para la tierra que está detrás de ella. Y a medida que el área se erosiona con la eliminación de estos grandes bloques, también aumentan los peligros que se verán afectados en la tierra detrás de nosotros aquí. Investigadores de la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, rastrearon el movimiento de rocas con tecnología de radio integrada en más de 100 piedras. Dicen que los resultados fueron sorprendentes. Como ejemplo, tenemos esta gran roca, realmente grande, de 10 toneladas métricas. Probablemente el peso de cuatro o cinco automóviles familiares que se han movido a unos 10 metros del borde de la plataforma allí, lo cual es bastante notable. Estamos viendo el movimiento de cosas grandes, quizás hasta más que las cosas más pequeñas. Los investigadores dicen que su trabajo es más que rocas en la playa. Sus hallazgos pueden arrojar una luz ominosa sobre el futuro de las comunidades costeras del mundo. Estamos mirando el cambio climático. Vamos a ver tormentas más grandes, tormentas más frecuentes. Y en última instancia habrá más daños como resultado. Y así, si tenemos una mejor comprensión de cómo nuestras costas están respondiendo a la actual actividad de tormentas, podemos tener una mejor idea de lo que anticipamos que podría suceder en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El análisis del comportamiento genético de un par de astronautas gemelos ha sido uno de los puntos de un estudio de la NASA. El objetivo es analizar el impacto en la salud de un vuelo al espacio, paso esencial para un posible viaje a Marte. Mientras Scott Kelly viajó al espacio el 28 de marzo de 2015 por un periodo de 340 días, su hermano gemelo Mark permaneció en tierra. Sus cuerpos fueron permanentemente estudiados para ver los cambios que el espacio genera. Una transformación natural, explica Susan Bailey, profesora de la Universidad del Estado de Colorado e investigadora del caso en conversación con la Voz de América. Una gran cantidad de genes se activan y se desactivan como fuegos artificiales, es como ellos lo describen. Pero de nuevo, no es inusual cuando el cuerpo humano está expuesto a algo nuevo, estresante y extremo como eso. Bailey planea estudiar a 10 astronautas más utilizando los hallazgos de los gemelos como mapa de ruta. De alguna manera, ya sabes, casi a mitad de camino, mucho de lo que vas a hacer es muy similar a lo que ya hemos hecho. Muestras de sangre, orina, materia fecal de Scott y Mark, al igual que pruebas cognitivas, físicas y ecografías, fueron necesarias por meses para que los investigadores pudieran obtener resultados significativos en la etapa de planeación de un viaje a Marte. Mi nivel de dolor muscular y fatiga es mucho mayor que la última vez. La re-adaptación del cuerpo de Scott tras regresar del espacio llevó al menos seis meses. También tengo un problema con mi piel porque no he tocado nada durante mucho tiempo. Como cualquier contacto significativo, es muy, muy sensible. Es casi una sensación de quemadura. Aunque los resultados obtenidos fueron útiles, no son suficientes para la NASA, pues Scott estuvo poco menos de un año y el viaje a Marte duraría aproximadamente tres, por lo que se planean más misiones de la misma extensión para la recolección de muestras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Nos vamos para Alemania y es que ahí están creando órganos humanos transparentes utilizando una nueva tecnología que podría ser una forma de imprimir órganos tridimensionales para trasplantes. Este es un riñón transparente creado por investigadores en Munich. Y los científicos dicen que la tecnología subyacente podría allanar el camino para imprimir partes corporales tridimensionales para trasplantes. Somos los únicos en el mundo con la tecnología que crea un órgano humano completo, transparente, y los escanea con un láser en una solución celular singular. Eso significa que sabemos, en un órgano humano, dónde se encuentra cada célula. Y luego podemos replicar lo mismo usando la tecnología de bioimpresión 3D y se vuelve realmente como un órgano. Por lo tanto, creo que estamos mucho más cerca de generar un órgano humano. Ertug dice que hasta ahora los órganos impresos en 3D carecían de estructuras celulares detalladas porque se basaban en imágenes de tomografía computarizada. Pero estos investigadores utilizan una solución para hacer que el órgano sea transparente antes de escanearlo. También podemos ver el tratamiento. Si hay un medicamento que se supone que trata el cáncer, debería matarlo, ¿verdad? Lo sé ahora porque podemos ver los medicamentos. Son medicamentos y si están o no justo encima de la célula cancerosa. El equipo planea comenzar creando un páncreas bioimpreso en los próximos dos o tres años. Los investigadores primero harán una prueba para ver si pueden sobrevivir con los órganos bioimpresos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Vamos a una pausa, pero en el siguiente bloque vamos a ver cómo funciona el robot inflable. Ya venimos. En Estados Unidos están desarrollando un robot inflable que según dicen podría ser algún día utilizado en el espacio y en nuestros hogares. La Universidad de Brigham Young en Provo, Utah, creó el robot al que llaman King Louie. Está hecho de tela y su interior es similar al de un neumático de bicicleta. Los estudiantes usan un sistema de computadora conectado a microchips dentro del autómata para inflar o desinflar partes del robot financiado por la NASA para hacer que se mueva. La universidad dice que los beneficios de hacer un robot inflable son que no pueden dañar a las personas, son livianos y se pueden desinflar para que sean fácilmente transportables. Entonces, para la NASA, esto es interesante porque es muy pequeño y liviano. Es más barato y más fácil enviarlo al espacio. La mayoría de los robots rígidos tradicionales no pueden soportar impactos. No nos preocupemos por eso con un robot que está lleno de aire. Otro beneficio es que es más barato de producir que un robot tradicional. Su hardware fue la inspiración para el personaje Baymax en la película animada de Disney 2014, Big Hero 6. La institución dice que los robots inflables podrían usarse para alcanzar áreas difíciles en los esfuerzos de búsqueda y rescate, para ayudar a personas mayores o discapacitadas, o incluso para prestar servicio a satélites en el espacio. Natalí Salas Guaytero, Voz de América. Y bueno, las personas que tienen dificultad para comer solos ya no van a depender de otras personas. Y es que crearon un robot que aprendió a alimentarnos. La necesidad de tecnología para la salud, como este brazo robótico, es obvia cuando se considera que un millón de adultos en Estados Unidos necesita a alguien que los ayude a comer. Este brazo robótico ha sido desarrollado en la Universidad de Washington, y aunque el dispositivo no es nuevo, la inteligencia que se le añadió sí lo es. Nuestro enfoque es utilizar hardware existente y poder añadir la inteligencia artificial y aprendizaje mecánico para que puedan ejecutar cosas superhumanas. Creo que fue muy importante para nosotros que pudiéramos tomar el mismo brazo robótico, la misma silla de ruedas con la que estos usuarios se sentían muy cómodos usando, y estaban usando en sus hogares, y la adaptaron con nuestra tecnología. El brazo robótico tiene una mano de pinza que puede levantar un tenedor con un sensor de presión para evitar lesiones. Una máquina montada en el brazo robótico utiliza la visión por computadora y el aprendizaje automático para reconocer diferentes piezas de fruta. La cámara aprende a reconocer los ojos del usuario y puede adaptarse cuando la persona se mueve. También sigue los comandos verbales del usuario. El sistema está en sus primeras etapas. El equipo de investigación espera que se demoren años en perfeccionarse, lo que les permitirá manejar más que solo piezas sólidas de fruta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y más de 200 emprendedores llegan al centro de convenciones Javits año tras año para asistir a la feria de emprendimiento más grande de Estados Unidos. Estamos hablando de Tech Day. Vamos a ver qué se llevó a cabo, qué mostraron este año. Una fotografía comestible que comenzó con una simple selfie es uno de los proyectos presentados en la feria Tech Day de Nueva York, un evento al que asisten alrededor de 250 emprendedores y decenas de inversionistas. Somos una cabina fotográfica comestible, por lo que imprimimos fotos de los visitantes en productos alimentarios y bebidas para que los disfruten. Elisa resalta que esta feria ha sido una excelente oportunidad de negocio. Hemos colaborado con otras empresas en el pasado en lo que respecta a imágenes y logotipos, ese tipo de cosas, por lo que es una oportunidad realmente buena para hacer contactos y ver qué más hay allá afuera. Productos comestibles a partir del uso de la tecnología es una de las muchas variedades de inventos expuestas este año. Pero por supuesto aquí también hay espacio para la diversión, como nos cuenta Luis, uno de los creadores guatemalteco de Beagle, una empresa de drones que se construyen en casa. Esto comenzó de la frustración de nosotros probando hacer nuestro propio drone. Entonces decidimos tomar el problema nosotros mismos y crear una solución para que cualquiera pueda entrar a esto. Entre 30 y 60 minutos dura la construcción de este drone que puede volar hasta un kilómetro de distancia a 96 kilómetros por hora. Y ya que hablamos de tiempo, ¿por qué no referirnos a las largas esperas para encontrar estacionamiento en las calles? Josh parece tener la solución con ParkU. Cuando buscas un lugar simplemente escribes tu destino como una aplicación de mapas y cuando estás a tres minutos de distancia automáticamente te encontramos el mejor lugar. Alimentos, diversión, productividad y más forman parte de Tech Day 2019 para el que hubo una masiva inscripción de 20 mil personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Las autoridades locales en la ciudad de Nueva York, donde estaba nuestra compañera Laura, están tratando de revertir el desequilibrio que existe en la presencia de estatuas que honran a mujeres destacadas de la historia bajo un proyecto denominado She Built NYC. Se planea construir más estatuas femeninas en los próximos años. Las estatuas que son colocadas alrededor de la ciudad de Nueva York son parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno de la ciudad para compensar el desequilibrio de género que prevalece en tantos sectores de la ciudad de Nueva York. Es prevalente en la economía, es prevalente en los negocios, es prevalente en los espacios públicos. Pero las autoridades locales están trabajando para cambiar el desequilibrio en cuanto al reconocimiento del valor de la mujer en la historia y en la sociedad, por lo menos en lo que a las estatuas se refiere, con la iniciativa She Built NYC. La idea de este proyecto es colocar en cada uno de los cinco municipios de Nueva York al menos una estatua de una mujer que haya tenido una especial conexión con la ciudad. Obtuvimos más de 2,000 respuestas y más de 300 nombres, y las cinco estatuas que verán construidas en la ciudad de Nueva York entre el 2020 y 2022 son directamente de esa lista. Es así como en el emblemático Central Park veremos una estatua de Elizabeth Katie Stanton y Susan B. Anthony. Ambas lideraron importantes movimientos anti-esclavitud y pro-derechos de la mujer en los años 1800. La terminal Grand Central honrará a Elizabeth Jenning Graham, maestra y activista por los derechos civiles. Una estatua de Shirley Chilsham será erigida en Brooklyn. Fue una de las primeras mujeres afroamericanas en el Congreso, pero también fue la primera mujer afroamericana en postularse a la presidencia y le fue muy bien en sus esfuerzos para obtener la nominación demócrata. Veremos a la renombrada cantante de jazz Billie Holiday en Queens. Mientras que en el Bronx se colocará la estatua de la doctora Ellen Rodriguez Trías, primera hispana en ser presidenta de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Y finalmente en Staten Island se rendirá honor a Catherine Walker, quien cuidó un faro en el puerto de Nueva York durante 30 años. Cristina Queicedo Smith, Voz de América. Bueno, solo hay que esperarse unos años para poder ir a Nueva York y ver todas estas estatuas. Así llegamos al final del programa de curiosidades. Ha sido un placer para mí acompañarlos y mostrarles todas estas notas curiosas. Nos vemos en una próxima edición.